Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Yeah! Nada más, nada menos que Alfonso Gómez y Pablo Cesar Carno. ¡Yeah! Gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. Se los agradezco. Bienvenidos. Este es un episodio especial. Como saben, este fin de semana estamos celebrando las festas patrias, la interencia de México. Entonces quisimos hacer un show especial. No más eso. Es un año ya. Este es el primer episodio del año, después del año, para ustedes. Así que felicidades por ser constantes. Constantes en todo el año. Y qué bueno, qué bueno que están en el frente de eso de podcast. Porque créanme, en un año, dos, tres años más, va a haber un chingo de podcast en todos lados. Pero ustedes van a estar en el forefront. Sí, sí. No, no. Es algo que por mucho tiempo queríamos... ¿Quieren comenzar con... Antes de que empezáramos, estaban platicando un poco del tema de que ustedes iban a pelear, ¿no? Oh, yeah. Iban a pelear hace como que cinco, seis, siete años. Yo no sé. El tiempo se pasa tan pronto. Sí, rápido. Que para mí fue cinco años, pero lo más seguro es que fue hace como, ¿qué? Ocho, nueve años, ya. Ocho años que íbamos a pelear. Realmente no me acuerdo qué pasó, porque no ocurrió la pelea. Pero sí recuerdo que iba a pelear con él. Y me emocionaba pelear con él porque yo siempre, en toda mi vida, he querido tener pelea del año. Para mí, yo siempre he querido tener pelea del año. Y hay pocos peleadores con los que yo consideraba que eso iba a ser posible. Uno de ellos era Arturo Gatti. Y dije, eh, aquí va a ser. No ocurrió. Y luego cuando me dijeron que iba a pelear con él, dije, oh, aquí va a ser, porque él es un guerrero. A mí se faja, es popular. Yo pensé que iba a ocurrir, pero la pelea nunca se dio. Yo no me recuerdo por qué. Y la razón que no recuerdo es porque los golpes no son vitaminas, amigos. De chingar, se te olvidan las cosas. ¿Tú te acuerdas? Yo de lo que me acuerdo fue algo por lo del peso. Porque yo siempre he sido 140, subía hasta 147. Pero... Trataran 150 o algo, pero no se dio por una libra. Creo que sí, porque querían que bajara hasta 140 y tantos, 150 y tantos. Y yo quería que subiera hasta 154. Y quizás no se dio por eso, la verdad, no sé. Y me sorprende que peleas en 140 libras. Es sorprendente. Está de mi tamaño él. Y no puedes decir que es un pinche flaquito. No, tiene hueso. Es de hueso grueso. Las manotas están más grandes que yo. Yo tengo la cabezota más grande que él. Pero aún así, no puedo creer que peleé a 14 libras, a 20 libras más abajo que yo. Yo nunca podía dar ese peso. Increíble. ¿47 fue lo menos? No, lo mínimo que peleé fue en 43, 42. Una vez que quería pelear en 40, no di el peso. Y después de entonces ya en 47 me quedé. 54, 60. Pero 40, no, es increíble. No, porque esos son los pesos en todas las clases que hubiera sido. Como que querían ir a ese en medio, pero era mucho. Yo estaba peleando en ese tiempo en 47, entonces me ofrecieron la pelea en 54. Le dije, no, es mucho. Entonces negociamos ahí, no se dio, pero bueno. ¿Qué? ¿No se escucha? Que te acerques a mi cuerpo, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo le haces para la 140? Pues trabajando fuerte, por decir ahorita que ya.